Es un gran concurso En el marco del concurso de 6 Tinkus Estamos con el director de la educación de Malcus Una educación de Tinkus Es una danza ancestral, ¿no es cierto? Es una danza, bueno, primeramente buenas tardes con todos Quien les habla es Diego Yico Condori, el director de la fraternidad autónoma Tinkus Malcus Bueno, le damos la bienvenida de repente a través de este grupo de la fraternidad Y bueno, nosotros bailamos, bueno, es una danza estilo guerrero Es una danza guerrera que se baila en lo que es la Chiflánico, donde estamos fundos y Bolivia En lo que es, bueno, no, este... ¿Cuántas agrupaciones de Tinkus en este momento van a participar en este grupo? Bueno, la expectación es grande, ¿no? La verdad es que la verdad es que creo que todos los grupos hicieron la gente que están fuertes, ¿no? Para que reancieran más el concurso de Más Baila Vamos a saludar a cada uno de los invitantes de Tinkus Que...